Aprovecha, anda, aprovecha un niño, aprovecha polvo, aprovecha Aprovecha polvo, aprovecha Aprovecha polvo, aprovecha, aprovecha cosalita que está en su momento Aprovecha polvo, aprovecha Ahora ya está siendo ella, a mí ya, que esto se acaba Aprovecha polvo, aprovecha Tienes el mundo a tu pie Ahora es cuando es Aprovecha por la boca Aprovecha por la boca Aprovecha por la boca